Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, guiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, guía tú mi embarcación. Cristo, encuentro en ti poder y no necesito más. Me levantas al caer, débil ánimo me das. Al enfermo das salud, vista das al que no ve. Con amor y gratitud tu bondad ensalzare. Amén. 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 Amén.